hola cómo están bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más mi nombre es mirel en este vídeo les voy a compartir una práctica o una técnica que yo llevo a cabo cuando quiero conectar con el momento presente o cuando estoy pasando por momentos de ansiedad esta es una práctica que es reciente en mi caso la he estado llevando a cabo recientemente pero es conocida tal vez tú ya has escuchado hablar de esta práctica pero si no la conoces te la quiero compartir porque la verdad es que me ha ayudado muchísimo es súper rápida es súper fácil y puede ayudarnos en diferentes situaciones o como les digo nada más para conectar con el momento presente es bastante bueno si es la primera vez que te pasas por el canal te invito a que te suscribas y a que le des clic en la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos que comparto todas las semanas hablando sobre temas de amor propio manifestación ley de la atracción bienestar rutinas y algunos otros temas que me encanta compartir con ustedes en este canal ya tengo varios vídeos en los que hablo acerca del momento presente del aquí y el ahora tal vez no como un vídeo en específico hablando de ese tema pero lo he tocado en otros vídeos con otros temas y para mí es un pilar para mí es súper importante entonces es un tema recurrente en este canal y también ya tengo algunos vídeos hablando sobre cómo yo control la ansiedad o las cosas que me han servido entonces quiero juntar estas dos porque esta técnica realmente junta las dos junta el poder del momento presente y también es una técnica para calmar y reducir ansiedad la intención que yo le doy a esta práctica es eliminar esa creencia o esa sensación de separación cuando estoy pensando mucho en alguna cosa tal vez me estoy enfocando mucho en algo y eso está alimentando la ansiedad o está creando ansiedad o cuando simplemente me cacho pensando en muchas cosas y no estando en el momento presente la intención es regresar aquí regresar a la hora y dejar de pensar tanto en algo que normalmente eso me pasa a mí con la ansiedad cuando tengo ansiedad simplemente estoy pensando y pensando y también lo siento en mi cuerpo entonces como les digo la intención que le doy a la práctica es eliminar esa separación y también regresar al momento presente para que en vez de estar alimentando la ansiedad o estar pensando en otras cosas pueda enfocarme en lo que es aquí y ahora esta técnica de atención plena se le llama 5 4 3 2 1 y se trata en enfocarnos en cinco cosas que podamos ver cuatro cosas que podamos sentir tres cosas que podamos escuchar dos cosas que podamos oler y una cosa que podamos saborear entonces estamos involucrando nuestros sentidos en esta práctica y al conectar con tus sentidos estás conectando con el momento presente como les digo esta práctica puede llevarse a cabo en donde sea y no necesariamente cuando estamos pasando por un momento de ansiedad sino como les digo en el momento en el que queramos conectar otra vez más con el presente la podemos llevar a cabo pero cuando tenemos un momento de ansiedad simplemente podemos pensar ok cuáles son cinco cosas que puedo ver en este momento si estás afuera puedes ver los autos pasar o puedes ver los árboles puedes ver animales tal vez algún perro pasando los pájaros el cielo si estás adentro si estás en casa tal vez puedes enfocarte en cosas más específicas como una planta que tengas o algún vaso o algún plato yo por ejemplo en este momento estoy viendo la cámara estoy viendo una puerta estoy viendo mi botella mi computadora simplemente el hecho de estar en este momento y enfocarnos en las cosas que podemos ver nos ayuda a conectar con el presente y sabemos que el presente tiene un poder muy muy grande en las cuatro cosas que puedas sentir en este momento te invito a que utilices cualquier parte de tu cuerpo puedes utilizar tus manos tus pies puedes sentirlo en la espalda puedes sentirlo en tu cabello simplemente las sensaciones en tu piel puede ser desde la sábana si estás en tu cama cómo se siente puedes sentir tus zapatos si estás afuera puedes sentir el aire puedes sentir el sol en tu piel puedes enfocarte en la temperatura si te estás bañando cómo se siente el agua cómo se siente tu cabello entre tus dedos si estás muy cerca de alguien cómo se siente su temperatura cómo se sienten sus manos puedes utilizar cualquier parte del cuerpo pero estás conectando con el momento presente sintiendo en este momento con las tres cosas que puedas escuchar por ejemplo a mí esa tal vez me cuesta un poquito más de trabajo y tengo que te prestar más atención entonces escucho ok qué es lo que estoy escuchando escucho si estoy caminando puedo escuchar mis pisadas puedo escuchar tal vez el sonido de las hojas cuando estoy pasando por las hojas puedo escuchar algún perro ladrar puedo escuchar un avión pasar puedo escuchar a un niño puedo escuchar lo que pasa afuera en el pasillo del edificio a veces me enfoco tanto en mi respiración que noto cómo se escucha tú también puedes hacer esto y si estás en un lugar con poco sonido y con casi nada de ruido puedes retarte a escuchar tu respiración a escuchar el latido de tu corazón o cualquier cosa que se escucha incluso es una invitación a que te enfoques todavía más en lo que está pasando y que puedas escuchar cosas a las que tal vez nunca les hayas prestado atención y nunca hayas escuchado pues cómo se escuchan la siguiente sería dos cosas que puedes oler en este momento si estás afuera si hay plantas si hay flores si estás adentro de tu departamento de tu casa qué es lo que hueles en este momento tal vez cocinaste algo tal vez estabas cocinando algo la intención de conectar con nuestros sentidos en este ejercicio cuenta mucho entonces hace un esfuerzo por de verdad encontrar por lo menos dos cosas que puedas oler a veces puedo sentir cuatro a veces me cuesta mucho trabajo pero creo que esa es la intención y el propósito de la práctica y es por eso que me gusta mucho y por último algo que pueda saborear en este momento tal vez no estoy comiendo pero simplemente conecto con mi sentido del gusto qué es lo que siento cómo se siente tal vez no sabe a nada pero puedo conectar con ese sentido normalmente va a haber un sabor en tu boca eso es normal y cuando comienzas a conectar con eso puedes darte cuenta de cómo sabe incluso aunque no hayas comido nada tal vez si tienes más tiempo y está dentro de tus posibilidades puedes ir a tomar algo puedes ir a cepillarte los dientes puedes ir a comer algo y de verdad tener la intención de saborear e incluso enfocarte en las texturas de lo que estás comiendo de lo que estás tomando y pues de verdad como les digo esta práctica a mí me ha ayudado muchísimo la he hecho cuando estoy corriendo la he hecho aquí en casa si en algún momento llegó a tener ansiedad en la noche tal vez es un poco más retador pero me ayuda bastante en enfocar en el momento presente y como les digo no nada más es para momentos de ansiedad simplemente para disfrutar el momento presente que muchas veces por estar pensando en otras cosas por estarnos preocupando por lo que vamos a hacer o simplemente por estar pensando en lo que dijimos lo que no dijimos lo que vamos a decir lo que vamos a hacer pues nos perdemos de ese momento que al final es lo único que tenemos este momento aquí y ahora y pues eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado espero que lo pongan en práctica si les funciona si les sirve si les gusta háganmelo saber comenten compartan y nos vemos en el próximo video